Muy buenos a todos, bienvenidos al cuarto episodio de esto que se llama, bueno, México. Recordemos que faltan 30 días, faltan 25 días para que tengamos dos, 25 y 35 días para que tengamos dos centrales nucleares más, lo cual nos va a ayudar a tener un excedente energético bastante bonito y que también nos va a ayudar a ir desmantelando poco a poco nuestra dependencia de otras energías más contaminantes. O sea, sin duda alguna es algo bastante bien. Y que poco a poco nos va a ayudar. ¿Y si le meto todo? Pues si no es mucho, ¿no? Así que vengamos a meterle money a esto. Ley de impulso, ley de actividades industriales. Dame un segundo, dame un segundo. Bien, la industria pornográfica, previsión de vacunación, contacto aceptado, bien, vacuna, sindicato, levantamiento, acoso callejero, disturbios, más disturbios. Automovilistas, automovilistas, sencillo. Esto se elimina sencillito. Esto se elimina sencillito. Vamos para acá. Estos que se muevan acá. Estos que se muevan acá. Estos que avancen. Y el carro este que se quede aquí. Y el carro este que se quede aquí. Listo. Que se empiece a mover la policía. En las zonas más preocupantes. Plaza liberada. Plaza liberada. Aquí va a recibirse con una tanqueta. Vamos a mover esa tanqueta hacia acá. Literalmente las tanquetas los frenan y nosotros los hacemos embutidos. Listo. Nada más que atender. Nada preocupante. Listo. Una pequeña manifestación de 1500 personas que no nos interesan. Tenemos bastante bien esto. Hay que atraer, hay que atraer gente. Esto está bien. Vamos a intentar regular un poco esto. El flujo migratorio. Se disparó. Pero no entiendo. Se disparó en qué sentido. O sea, ya la gente no inmigra tanto. El voto tuve. Es el tema. La gente ya no... No inmigra tanto. Eso es lo que entiendo. Ninguna regulación. Pueden todos volver al... Al empleo. Vamos a hablar de 63 secundarias. D6 de educación superior. Este decreto... Económica crece el 15. Podríamos hablar con... China de nuevo. Vamos a ver otro bien que nos haga falta. Aluminio. Carbon ya. Cemento. Cemento me falta un buen. Todo tanto. Tres millones. Yo pensé que van a faltar mucho más. Te lo juro. 90. Somos aliados comerciales de China. Eso está bastante... Bastante bien. Me voy a olvidar que Macron quiere... Aquí hablando aquí está el señor. No llegó. Hola, Macron. Patatas. Patatas. What? No. Es una capacidad... Con mucho gusto. Quiere que le venda algo que no tengo. Me encanta. Te amo, Macron. Y pey bien agricultura. Lo hemos incrementado. Eso es... Importante decirlo. Lo hemos incrementado. Los mil millones. ¿Qué ocurre? Joder. Corazón activo en la agricultura. Lo hemos reducido los desnutridos. Bien. Cerrarlo en 20% no estaría mal. Ley sobre el aborto. El voto tuvo lugar y el proyecto de ley ha sido aprobado. Perfecto. Eh... Insisto. Solo quiero... Tres millones. Tres millones. A 108. Tres millones a 108. Creo que está... Bastante bien. Esto lo voy a cerrar a 20%. Porque me pone... Muy de nervios no tenerlo ahí... El gofuket. Esto se lo subiera a un 2%. Imposible. A un 65%. Parlamento lo ve bien. A un 7%. Parlamento lo ve bien. Vale. 1% simplemente. Felicitaciones. El presidente... La investigación. Yo sí soy el presidente más feminista en la historia de México. Deportes. Se invierte más que nada en deportes. Y las siguientes Olimpiadas, ¿cuántas son? En 2021, se supone. Así que veamos y esperemos tener buenos resultados. Empresarios, desfila... Me preocupa. Vienen las elecciones. Vale. Pegarme... Solo los 3 millones que te pido. La economía sigue creciendo. Crece bastante bien. Tienen sus altos bajos cada vez que apruebo un nuevo impuesto. Pero está... Está bien. Lo de la deuda de momento me tranquiliza. Hay un superávit muy, muy ligero. No sé cuánto ahorro... Supondrá. 20 mil millones. Es bastante. Bastante. Contrato aceptado. Sigue sin haber una ola grande. 16 mil casos. Se siguen reduciéndose. No sé. Lo que me preocupa es que ahorita... Entrae vacunas de Reino Unido y de Estados Unidos. Bueno. No pasa nada. Población vacunada... 900 mil. Bien. Reino Unido. Y Estados Unidos. Vamos a subir a 65 mil. Vamos a subir a 65 mil. Veneno de feo, marzo, abril, mayo, junio. Faltan dos meses y más... Para ver... Resultados. Un 1% Va El ejército nos llega a sus nuevos límites 500 Duplica la cantidad de misiles que tenemos Empresa Uno de mis hombres Bien Hay que empezar a triturar Hay que empezar a herir Ya estamos con eso Pregunta 7 días más Perfecto 7 y 16 O sea Bien Bien Vivienda 10.000 10.000 15.000 ¿Cuántos? 1.000 4.000 Para reducerlos 2.000.000 De casas en deterioro Eso es algo preocupante El voto tuvo lugar Algo sin duda preocupante 6 días Y tenemos esto hecho Pregunta ¿Está Santa Anicia por aquí? ¿Está el aeropuerto de Santa Anicia? ¿Está la puerta internacional de la Ciudad de México? Pero no No está Santa Lucía Bien Un poco de alegría Para mi corazón Un poco de santo lo sé Covix Población vacunada 900.000 Pedidos actuales 100.000 Existencias de vacunas 300.000 Vacunas para Atender gente Nos faltan 420.000 Personas Pues vamos a tener Suficientes Para vacunar Tranquilos Bueno Esto lo normalmente Lo padecería Varios meses Pero Afortunadamente no 30.000 Vamos a bajar 30.000 Sueldo del jefe de estado Es simplemente Un tema moral El voto tuvo lugar Y el proyecto De ley Asi Bien El voto tuvo lugar Y el proyecto De ley Asi Bien Bajo a la mitad Bajo de 2 millones A un millón La ingresa de inmigración Se Parece bien Se controla El voto tuvo lugar Y el proyecto Empresarios De Cuando empieza la campaña Porque en teoría Hay elecciones Estamos en mayo En julio En cualquier momento Empezamos En campaña En cualquier momento Vamos a empezar Campaña 9 Erradicación ¿Cómo? Hostia Pues Bueno Bueno ¿Es en serio Esto que me estás diciendo? Hemos Liquidado A un grupo terrorista Bien Solo me faltan Los cárteles Y sus 2 millones De operantes El voto tuvo lugar No está nada mal Vamos con esto Analfabetismo Se reduce Hay que incrementar Aún más Los semestros También incrementar Las escuelas No sé Bien Ya está Esto funcionando Bien Ya está funcionando Perfecto Vamos a empezar A desmantelar 9 De estas Desmantelamiento Parcelo Desmantelamiento Comenzar Echar abajo Esto Y bien Me imagino Que electricidad No le puedo vender A Estados Unidos Electricidad Electricidad Ah pues Bueno No está mal No está mal La ONU La ONU Como va El FMI El BMI Y la O1 Más Microorganizaciones Producco Pertenezco Producco al G20 Bueno G20 Pensemos al 12 Nada mal Tenemos bastante Alivio Economía PIB Pues hemos incrementado Bastante De forma satisfactoria El PIB Dentro de nada Vamos a hacer La economía Número 15 Del mundo Para ser La número 14 Superando A España Yo sigo esperando En que momento Van a decir Oye Hay elecciones 4,5 No pasa nada 2% De superávit Vamos a darle rápido Esto Que van de falta Ya Con precarbón Ya vendí Petróleo Gas natural Combustibles Uranio Austria Vale Vamos a hacer Una reunión Con El español Y vamos a mandar Algún contrato A China Hierro Me sirve Vamos a pedirle 5 millones 5 millones De hierro A 116 Vamos a hacer Una reunión Con Chile Para ver El tamaño Cobre Y vemos Esto Bien Por favor No sé No sé No sé Vale Vamos a subir Estos 6 Vamos a subir Estos 6 Para que suba La popularidad 48 Y te dije 5 148 Venga 148 148 Muy bien Hola Combustibles ¿Quieres venderle Combustibles? No entiendo Adiós Se estornudo Otro Ah 5 millones Venga De reunión De Paraguay De Paraguay Entrega de vacunas Bien Uno de mis hombres Bien De China Vale Vamos a pedir Más vacunas La vacuna ¿Cómo vamos? Existencias 300 Existencias 300 Y actualmente Requerimos 420 No está mal No lo han ido Sánchez ¿Qué podemos intercambiar? ¿Qué puedo comprarte Para que te sientas Alagado? No El godón No Pero podría venderte El godón Podría venderte 20.000 De logón A2.800 A2.400 A2.200 Bien Y esto es lo que me importaría Bien 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 Bueno No está Para nada mal Esto Me hace esto Vale Esto y esto Toma Vale Sería increíble Es que de verdad Lo deseo Lo deseo Deseo muchísimo Puedo poner una base Militar En España Me puede muchísimo Más bien Económico Me vivo bien Con China Eso está bien La reunión Con piñera Para el cobre Con muy Es Compra de cobre Me falta Joder Me falta un huevo Vamos a intentar Comprarle El millón A 4.000 A 3.900 A 4.100 A 4.300 A 4.700 Perfecto Y con mapa estratégico Pues me llevo Bastante bien Con toda la Unión Europea Me llevo bien Con la Unión Europea Ahora resulta Excepto con Australia ¿Por qué? No sé Me llevo bien Con la Unión Europea Porque sí Porque bueno La vida Es un misterio Y a veces Los misterios Son buenos De entenderlos No entiendo Ya casi no hay casos Se siguen reduciendo Cada vez más He pedido reunión De ¿De qué es esto? Armenia ¿Es Armenia, no? Armenia Pero hostia Pero tanta gente Quiere reunirse Con el poderosísimo Ah, ahí está Comienza la campaña Hola ¿Qué quieres tú? Cerdo Terminamos Pero ya comienza De golpe La campaña La viste de candidatos Actuales Esto es una La campaña Vacunaciones eficaz Campaña electora Hostia Va, va, va Pausa Pausa Un segundo Por favor Dame un El voto tuvo Un segundo Empresarios Vamos a irnos a A descansar con esto Y es básicamente Que de acuerdo Al último Sondeo Llevamos 44% Para el parlamento La derecha O sea Cuatro puntos más Más o menos O cinco incluso Cuatro o cinco puntos más Que lo que se obtuvo En el 2018 Así que está bien La derecha Se posiciona Con 20 Bueno Hay dos derechas Realmente Una centro Y una derecha Como tal En su conjunto Es en 36% Que es un contrapeso Me gustan todos los demás A los cuales me gustaría Pedirles que se vayan De la campaña Simplemente Vemos la izquierda Y la derecha En un buen 60-40 O sea Vamos a buscar por aquí Me parece Un momento bastante interesante La economía Crece a un buen ritmo Tenemos 25 mil millones En superávit Lo cual Hará obviamente Que la deuda Poco a poco Se reduzca Entonces Creo que eso va A ayudar bastante Bajaría la mitad De la deuda Con la India Me parece increíble Pagaría muchísimas deudas Me parece Increíble Pagaría la que tengo Con el banco Bueno Sobre todo Quiero ir reduciendo La deuda interna Porque Es la que más intereses Me genera La que más intereses Me genera A largo plazo Obviamente Si me dices Oye La reserva Seriamente Tiene 70 mil millones Para Líquido deudas Con países Adiós Esto Es loco Aunque no Lo suyo Lo inteligente Es reducir A la que más intereses Esa es tan secamente Y Por otra parte Poco más que decir Espero que disfruten Su día Yo Me la voy a pasar Genial En la campaña Viendo Como Como avanza Esto Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós Y nos vemos Gracias por ver el video